Tú ya sabes muy bien lo que le pasó a Sansón Le pegó el corazón a una tarta lila Reveló el secreto que había entre Dios y él El poder lo tenía en su cabello largo Y así fácilmente el enemigo triunfó Le quitó el cabello y perdió el poder Escucha bien esto hermano Por no escuchar los consejos de sus padres Pobrecito Sansón se quedó pelón Y la historia termina así en esta manera Terminó con esclavos como y con un payaso Lo que quiero decirte es que seas obediente Temeroso de Dios y te da muy bien Oye mi hermano el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Los filisteos dijeron traigan a Sansón para que nos diviertan Pobrecito Sansón se dejó en poder y se quedó pelón Tú ya sabes muy bien lo que le pasó a Sansón Le pegó el corazón a una tarta lila Reveló el secreto que había entre Dios y él El poder lo tenía en su cabello largo Y así fácilmente el enemigo triunfa Le quitó el cabello y perdió el poder Seguimos, seguimos cantando Por no escuchar los consejos de sus padres Pobrecito Sansón se quedó pelón Y la historia termina así en esta manera Terminó con esclavos como y con un payaso Lo que quiero decirte es que seas obediente Temeroso de Dios y te da muy bien Suéngale mi hermano Sascundas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.